hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez le traemos lo que es la apertura de cristales de la misión de desde el desafío de personaje de john mulanay pues que creen estuve haciendo la misión la estuve pasando y pues al final me terminé gastando los resurrectores que ya tenía guardado que eran como 15 de 20 por ciento me gasté como 2 o 3 de 40 por ciento y como 100 runas porque la última misión la verdad amigos la verdad que sí se me complicó pero al final terminamos pues pasando todo el todo el desafío y tenemos dos cristales de 5 para abrir uno de ellos es nexus y el cristal de 6 entonces pues no hay cámara chavos porque pues saben que ahorita por el momento me encuentro de viaje espero y el audio se grabe bien esté pues muy bueno porque pues me traje el micrófono hasta donde vine a viajar así que pues todo por ustedes chavos así que revienten ese botón de like y pues bueno vamos a comenzar con el primer cristal de 5 estrellas que pues en realidad no es tanto pedo vamos a ver qué luchador nos dan esperemos si sea uno bueno la verdad me gustaría me gustaría sacar a Nick Fury o a Aegon eso sería de lo mejor chavos la verdad y nos nos dieron ay ok nos dieron a la araña Stark subía rango 5 estuvimos a uno de Aegon chavos a uno de Aegon estuvimos muy cerca la verdad no no me puedo quejar chavos no me puedo quejar porque este Spider-Man mejora de Stark es es buenísimo la verdad me encantaría tenerlo duplicado de hecho tengo para despertarlo si quiero con la gema genérica pero no lo voy a hacer obviamente y pues ahora vamos con el cristal nexus de 5 estrellas chavos el cristal nexus de 5 estrellas que por cierto en la tienda nueva habrían unos cristales de caballero que la verdad están muy buenos chavos y pues vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal veamos ese es cristal nexo en el que puede elegir entre tres luchadores esperemos si nos den algo bueno por favor Aegon aparece por ahí o Nick Fury Nicolás yo te elijo por favor amigos fue fue muy bueno o sea me van a odiar me van a odiar porque pues no voy a elegir a la antorcha humana porque la antorcha humana ya tenemos a la de 6 antorcha humana saben que es de los mejores pero vamos a irnos por el Spider-Man traje sigiloso porque es una bestia chavos es una bestia así que pues vamos a elegir a ese obviamente el duende verde no lo vale por lo pronto dos arañas que nos depara en el cristal de 6 chavos que nos van a dar en el cristal de 6 pero es algo bueno la verdad vamos a ver pero vamos a abrir los cristales de cuatro estrellas que tengo tengo uno normal y tengo uno del nexo así que pues vamos a ver esperemos también me sirve Aegon de 4 o Nick Fury de 4 cualquiera de los dos también de hecho preferiría Nick Fury crossbones uy estuvimos a uno chavos a uno de conseguir ese Nick Fury de 4 estrellas ah ni modo ni modo ni modo no importa tenemos otro chance más aquí en el cristal de 4 del nexo todos esos cristales nos los terminaron dando terminando lo que es el desafío nos dieron un montón de premios la verdad yo se los recomiendo que hagan esa misión y gasten lo máximo posible y vamos a ver ok puras arañas nos están dando voy a elegir spider web porque quiero hizo yo necesito hizo para poder seguir subiendo a mis luchadores necesito el máximo de hizo posible porque pues de hecho ya subía mi doom doctor doom en rango 5 pero todavía no le he subido ningún nivel porque no tengo para subirlo ok háblese de hizo no y no oro oro si tengo un montón de hecho tengo 7 millones y medio y ahora sí amigos lo mejor de lo mejor vámonos con ese cristal de 6 esperemos lo que más quiero chavos lo que más quiero la verdad es ay ahí vi a Aegon Aegon no me serviría de 6 me serviría esa quillotina de 6 que vi por ahí sería lo mejor no estoy viendo ningún luchador bueno en ese cristal y vamos a dejar que la patrona lo pare no páralo ok lo para la patrona vamos a ver que le dan a la patrona aquí anda conmigo al lado mío justamente vamos a ver patrona tuviste suerte sí 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 no está bien red hulk no me sirve para el abismo chavos pero acuérdense que yo tengo a domino de 5 y tengo a hulk rojo en rango 4 pero prefiero el de 6 el de 6 es bueno fue muy buen luchador la verdad me siento a gusto con esta apertura la verdad fue muy buena a pesar de todo fue muy buena y lo que les decía chavos antes de irnos vamos a la tienda yo sinceramente les recomiendo mucho que este compren estos cristales ahorita que está cargando estos cristales valen completamente toda la pena de chavos está un poco lento porque pues el internet aquí está un poco lento chavos así que bueno les decía este cristal vean de hecho yo voy a abrir un montón de cristales de estos que es el cristal del quinquenio del caballero y también voy a abrir el cristal del sexenio del caballero tal vez en la cuenta principal pero en la de el quesito me voy a enfocar más en este que da nick fury el del quinquenio y el del cuatrienio es el que dan a egon ok chavos hay 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 probabilidades de que te lo puedan dar entonces esos dos cristales vamos a estar abriendo esperemos y nos den algo bueno probablemente me vaya por el de egon porque también te pueden dar a fantasma de 5 ahí así que pues si chavos también al final del vídeo les voy a dejar lo que es la última parte de la pelea del del spider man ese del del puerquito del puerco araña la verdad ese puerco araña tengan muchísimo cuidado a la hora de pelear contra el chavos porque se les va a complicar bastante a mí se me complicó de hecho me gasté unos cuantos rezos en poder matarlo porque de de repente si no tenías poder te mataba así que pues chavos ya saben que si les gustó este vídeo pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y pues amigos nos estaremos viendo cuídense mucho nos vemos luego bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.